Barcelona puede aportar mucho a nivel de emprendimiento, primero por nuestra historia y por nuestra posición, porque es una ciudad abierta, es una ciudad conectada y hoy en día el emprendimiento no se entiende sin conexión, es un polo de atracción y además, igual que se contagian las emociones, se contagia Barcelona. Yo creo que es un núcleo que se une a esa pasión y a ese contacto de emoción y de conexión. El género femenino es importantísimo para el emprendimiento. Fíjate que hay muchísimos datos realizados por Boston Consulting Group o por Deutsche Bank, donde se indica que los resultados de una mujer que emprende son mayores a los del resto del sexo. No quiero decir que no se pueda emprender y tener resultados solo desde el sexo masculino, pero primero que sumamos diversidad y con nuestra visión es mayor, porque sobre todo el 80% de las consumidores son consumidoras. ¿Quién mejor que conectar con la consumidora que las propias emprendedoras y que las propias empresarias? Por lo tanto, el emprendimiento y las empresas en general tendrán mayores resultados cuando mayor capacidad y mayor número de mujeres están en ese emprendimiento o en esa compañía. Voy a hablar de mi pasión por emprender y cómo lo hemos hecho con uno de los proyectos que he estado emprendiendo, que es Womenalia, que concretamente es lo que vamos a hablar hoy, de emprendimiento y de mujer. Nuestra red social dirigida a las mujeres emprendedoras y profesionales va dirigida a ellas y parte de nuestro público está hoy aquí, en BLE. ¡Gracias!